Las incoherencias están en todas partes y es que la mayoría de las personas suelen decir una cosa y hacer otra. No sé si es malo ser celosa. Es malo, amigui. Los celos nunca llevan a nada bueno, mucho gusto, celos, celos. Qué bueno, porque sé que Pedro va a estar hoy con, creo que con Ximena, va a salir hoy, ¿no? Qué bueno que no eres celosa. Sí, iba a salir con Ximena, va a ser lo mejor. Véngame, cantito, le voy a hacer una llamadita. Ay, bueno, amigui. Pedro, ¿dónde estás? Ah, con la Ximena. ¿Y en qué parte? ¿Y hasta qué los van a estar ahí? Bueno, está bien. A las 4 nos vemos donde queramos. Cuídate, por favor. Ay, qué bueno que no eres celosa, amigui. Sí, nada de celos. Ay, pues sí, amigui. Sí, quiero ser celosa, ¿verdad? Nada, cero, celos. Ay, mira, ahí viene a tu novio con Ximena. Hola. Hola, Ximena. Le estaba diciendo a Waltercita, cero celos en nuestra relación. Sí, no hay que ser celosa, Waltercita. Ay, sí, cabrón. Y esta es una de las grandes incoherencias de la mayoría de las mujeres. Ay, tengo mucho frío. Si alguien me abrazara. Si alguien me abrazara. Ay, quieres que te abraza un poco de abrazar. Ay, no, ahora ya no quiero. Ay, estoy sintiendo frío. Te doy mi suéter, mira, para que... Ay, no, no quiero tu suéter. Entonces, ¿qué quieres? Ay, bueno, me está gritando. ¿Cómo está eso? Primero dicen sentir frío para que alguien las abrace. Y cuando esa persona las abraza, dicen que ya no sienten frío. Incoherencias de la vida. Este es otro consejo incoherente de la vida. Ay, Manny, estoy bien preocupada. Ay, Manny, ¿ahora qué hiciste? Es que no sé si dice Manny, es que le dio una cachetada a Pedro. Ay, Manny, no debiste pegarles. Recuerda que los novios son para tenerlos, para amarlos, para pancharlos. Ni evitarlos. Oye, amor, fíjate que estaba yo viendo, ¿no crees que...? ¿Qué no ves que estoy hablando con Gualita? Ya te dije, déjame hablar. Ay, al rato hablamos. Ah, pues sí, a mí. A mí, y te decía, los novios son para querer, pues amarlos. Otra de las incoherencias de la vida es hacer planes con el novio o la novia y apenas llevan dos días de novios. ¿Es para ti? Sí, sí, quiero. ¿Qué? Y, ¿y dónde te gustaría casarte? Ay, a mí me gustaría que nos casáramos cuando termináramos la universidad. Ay, cuando termináramos la universidad. Pero primero hay que terminar la secundaria, ¿verdad? Sí, tanto. Oye, pero mira, mira esa casa. Está paldísima, ¿verdad? Sí, está bien paladísima. Una casa así tú y yo, ¿verdad? Sí, imagínate los dos primos, dos vivíamos. Con nuestra fila de chamaquitos. Vamos a juntar mucho dinero. Sí, vamos a trabajar, ¿verdad? Oye, mira, mira, un hamburguiti. ¡Padre! ¿Qué? ¿Quieres uno así? ¿Tú crees que juntemos dinero para uno así? Sí, mi amor, hay que trabajar bastante para comprarnos uno. En color rojo. Oye, pero ¿por qué me estás terminando? Porque ya no quiero ser tu novia. Ya no quiero nada contigo. Vámonos, preciosa. ¡Devuélveme el hamburguiti! Ey, Walter, ¿ya qué íbamos a hacer con el video de tú y...? Ah, no sé tú. Ya, lánzate. Hazla de mujer. No manches de mujer. No manches. Aunque me pagaras ocho mil pesos, mil, diez mil, ¿cómo voy a ser de mujer? ¿Y si te pagaran un millón? Tampoco. ¿Cómo voy a ser de mujer jamás en mi vida? Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta el kitaje. Vuela, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Incoherencias de la vida. Una de las incoherencias de los hombres es aconsejar al amigo. Pues claro, tienes que respetar a tu chava, es tu chava, ni modo es que... Ni modo es que... Ni modo es que... Pero si... Ni modo es que desaproveche esta oportunidad. No, 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 tú te vas a respetar a... Mamacita. Sí, carnal. Tienes que ir respetando a tu chava, güey, sí, tu chava. ¿Tú crees que debo serte fiel? Sí, siempre tienes que hacer... ¡Mamacita! Sí, pues sí, güey. ¿Debo ser fiel? Siempre, siempre ser fiel, carnal, siempre. Es lo que te he aconsejado, carnal. Incoherente es decir, ser alguien que no eres. ¿Qué es, vato? Aquí es Barrio, sí. Aquí representamos a la banda, carnal. Yo también tengo un amigo de barrio. ¡Cállelo, vato! Ven, 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 mira, te lo presento. Hola, carnalito, soy Rani. ¡Ah, qué chido, güey! Un tirito tú y yo, ¿no? No, güey. ¡Órale, no le saques! Yo no peleo, güey. Yo no peleo, carnal. Mira, yo estaba practicando aquí con la Biblia. Empresamelo, brother, mira. Yo leí en la Biblia. ¡Órale, Lela! ¡Órale, Lela! Incoherente es hacer algo en el lugar equivocado. ¡Sube! ¡Pasenle de lugares, de lugares! Sí, mi amor. Acomate. ¡Sí, mi amor, mi amor! ¡Ay, 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 mi amor, mi amor! Vamos a divertirnos, vamos a hacer algo candente, algo fantástico. ¡Ay, está bien, mi amor! Sí, vamos a divertir mucho, mi amor. ¡Ay, mi amor, sí, 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 ya quiero! Sí, sí, ya quiero. Te voy a enseñar cositas, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres divertirte? Sí, sí, ya quiero. No, puente cómoda. ¿Voy a darle? ¡Mira! Vamos a poder armar estas cositas, mi amor. ¡Ay, qué genial! Sí, amor. A ver, armamos las amarillas con estas, ¿no? ¡Vadilísimo, mi vida, sí! Yo quiero ser un robot. Bueno, mi amor. Incluerencias de la vida es que alguien diga que conoce una persona y que lo sabe todo. ¡Ey, qué hicieron ese fin de semana! Pues el fin de semana me fui con mi familia y mi abuelo pescó una lisota de este tamaño. ¡Mamá, ese no es nada! Un tío fue, también pescó, pero pescó un tiburón, pero grandísimo. ¿Tú, tiburón? Sí, no. Pero pesaba bien gigante. El otro día, pues también mi papá iba a marcar al ganado y tuvo que agarrar a la vaca. ¡Ah, la levantó! ¡Ah, no hace no es nada! Yo tengo un tío que estaba en la universidad y fue... ¡No! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡Para que le dé ejemplo a su sobrino la madre! ¡No, cojones! ¡Le tengo miedo, cojones! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡No, cojones! Por los que andan arguendeando que una banda a bordo de una camioneta blanca, muy chida por cierto, se dedica a andar robando chamaquito ajeno para extraer sus órganos, es un gran arguende. No, 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 no. No, 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 no. Y hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda siempre tratar de ser coherente en todos los aspectos de tu vida. Y si te cuesta mucho hacerlo, no te preocupes, esforzándote lo lograrás. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo también y búscanos en Facebook. Aquí abajo te dejamos la pregunta, ¿qué otras incoherencias existen en la vida? Nos vemos el próximo video. ¡Broaders!